El amor en los tiempos del cólera es una novela de Gabriel García Márquez publicada en 1985. Representa la única obra de García Márquez consagrada por entero al amor como tema principal. Su novela se sitúa en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, si bien el relato comienza en una época cercana a 1930 en una ciudad colonial de Colombia. El amor en los tiempos del cólera es una historia que nos habla de amor, tiempo, paciencia, lealtad, decadencia, resignación y diversas situaciones que viven algunos matrimonios. Esta fue la séptima novela de Gabriel García Márquez, siendo el primer libro que él escribió usando una computadora. Según se cuenta, el autor se inspiró en la historia de amor de sus propios padres, un noviazgo mal visto por su abuelo materno. La novela fue un éxito de ventas y de críticas. Sus traducciones a otras lenguas merecieron varios reconocimientos. Entre ellos, el premio a la mejor ficción de Los Ángeles Times en Estados Unidos en 1988 y el premio Gutenberg a la mejor novela extranjera en Francia en 1989. En el año 2007, fue llevada al cine dirigida por el director Mike Newell, con una banda sonora interpretada por Shakira, a quien Gabriel García Márquez había entrevistado ocho años antes. Gabriel García Márquez confesó que El amor en los tiempos del cólera era su libro favorito, puesto que lo había dado todo en su escritura. Ese es el mejor, le dijo a un periodista de El País de España en mayo de 1996. Ese es el libro que escribí desde mis entrañas, comentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!